Bueno, qué éxito de cena, como veis, no ha quedado nada de nada. Hay veces que es complicado acertar con un buen plato, pero ¿queréis saber qué he preparado yo para sorprender a mis invitados? ¡Vamos a rebobinar! ¡Hola, hola! Mirad qué cena temática he preparado, inspirada en la cocina alemana. Están a punto de llegar ya mis amigos y yo ya lo tengo todo preparado. Acercaros a ver el plato estrella. Codillo con patatas, salsa de pimienta y unos pretzels para acompañar. Ya os dije que era una receta auténtica alemana. Vamos a ver si les gusta. Bueno, pues ya habéis visto qué buena pinta, ¿no? ¿Vosotros también queréis sorprender en vuestra próxima comida o cena? Pues venid conmigo a la cocina que os enseño como. Bienvenidos a la cocina de Lidl. Hoy os voy a enseñar a preparar un codillo asado con salsa de pimienta y patatas. ¿Qué os parece? Toda una receta inspirada en la cocina alemana. ¡Vamos a ello! En primer lugar vamos a empezar preparando el codillo asado Alpenfest de Lidl. Vais a ver que es muy fácil. Solamente hay que sacarlo de su envoltorio y llevarlo a hornear. Lo vamos a colocar en una bandeja apta para horno y lo vamos a llevar al horno que lo tenemos ya precalentado a 190 grados y lo vamos a tener unos 10 minutos. El codillo es la parte del cerdo que está entre la unión de los huesos de las patas, tanto delanteras como traseras. Es una carne muy sabrosa, con mucho sabor y nos aporta proteínas de calidad y hierro. Mientras se hornea nuestro codillo vamos a ir preparando el acompañamiento. Para eso he puesto una sartén a calentar al fuego y vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Bueno, cuando el aceite esté caliente vamos a ir añadiendo los bocaditos de patata rallada para freír de Alpenfest. Estos bocaditos de patata los podéis encontrar en Lidl durante la semana temática alemana. Ya sabéis que en Lidl nos encantan estas semanas especiales porque nos permiten traeros productos de todas partes del mundo y compartiros recetas de otros lugares para que podáis probarlas sin salir de casa. Echadles un vistazo. Y seguimos con la receta. Estos bocaditos son muy fáciles de hacer, solamente tenemos que dorarlos en la sartén por ambos lados y cuando ya estén hechos los dejamos sobre un plato con papel absorbente. Bueno, ahora que ya tenemos doraditos nuestros bocaditos de patata los vamos a condimentar para darles un toque especial. Para ello vamos a utilizar las especias para condimento de Alpenfest para no perder el toque alemán. Por cierto, en esta ocasión hemos elegido estos bocaditos de patata como guarnición para nuestro codillo, pero hay muchos formatos de patata que también le irían estupendamente, como por ejemplo puré de patata o patatas asadas, el que más os guste. Bueno, mirad, ya tenemos el codillo asado en su punto exacto. No veáis cómo huele, tenéis que probarlo en casa. Y ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo. Tenemos que tener en cuenta que es un plato denso, así que vamos a servir raciones moderadas y además si por ejemplo lo acompañamos con una ración de verduras tendremos un plato completo. En este caso nosotros lo vamos a servir con los bocaditos de patata que ya hemos preparado. Y además también lo vamos a acompañar con unos pretzel. Los pretzel son unos bocaditos salados que le van muy bien a este plato. Ya veis que ya va cogiendo forma. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro codillo con su guarnición, vamos a pasar a preparar la salsa, que en este caso es una riquísima salsa de pimienta. Y si a vosotros os pasa que hay veces que no sabéis con qué salsa acompañar vuestros platos o queréis aprender nuevas recetas, os dejo aquí una lista de reproducción de nuestro canal de YouTube en la que encontraréis un montón de recetas diferentes de salsas. Echadle un vistazo, ya veréis. Bueno, pues vamos ya entonces con nuestra salsa. He puesto una sartén a calentar al fuego y lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla. Y vamos a añadir pimienta molida caña, al gusto. Vamos a remover todo. Es una salsa muy aromática. Ya tenemos la mantequilla fundida por completo, así que vamos a añadir el resto de ingredientes. Vamos a poner nata líquida, milbona, con espesante. Vamos a poner también un poquito de caldo. Y vamos a sazonar con un poquito de sal. Y ahora vamos a remover y lo vamos a cocinar todo a fuego medio durante unos 10 minutos. En este caso hemos utilizado pimienta molida, pero podríamos perfectamente utilizar pimienta en grano. En ese caso lo que tendríamos que tener en cuenta es que si no queremos encontrarnos las bolitas de pimienta tendríamos que colar la salsa, pero si no os importa encontrarla sin problema, se pueden dejar. ¡Ay! La pregunta de los fans. ¿Cuál es el truco para conseguir que la salsa quede perfecta y sabrosa? Pues mirad, si queréis un truco para que la salsa tenga todavía más sabor, pues podéis añadirle una cucharadita del jugo que suelta el codillo al asarse. Quedará delicioso. Y ya sabéis, si tenéis más dudas, podéis dejárnoslas en comentarios, que estaremos encantados de atenderos. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra salsa de pimienta. Ya solamente nos queda verterla sobre nuestro codillo. Cogemos una cuchara y la ponemos sobre el codillo. Y si queremos que nos quede todavía más chulo, podemos coger uno de los pretzels y romperlo en trocitos para terminar de decorar. ¡Perfecto! Pues ya solo nos queda disfrutar del plato. Pues hasta aquí nuestra receta inspirada en la cocina alemana de hoy. Y vosotros, recordad, si no queréis perderos ninguna de nuestras novedades, suscribíos a nuestro canal y activad las notificaciones en la campanita. Y nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! Lidl. Marca la diferencia.